La publicidad no funciona en mí Porque no tengo plata para comprar nada malo El ser pobre no es para que te dé vergüenza A mí no me da vergüenza Dos, me da coraje Cómo las personas con diferentes condiciones médicas ven el mundo Ay, ay, ay Número 5 Basta, son relí No mames, no Peor de lo que imaginé, es guapísimo ¿Quién puede por la peor de las fieras? Batman ¿Quién no se salta la rutina de piernas? Batman ¿Quién no haga siempre los impuestos? Batman no What the fuck? Batman andorrano Evadiendo impuestos como un buen andorrano El chavo se compra un monito de peloche El HDPE del Kiko Venga, mijo Lamentamos tronarte en la escoba En el lomo, van En el lomo Por favor Llámenle a la policía Es que tú también ¿Cómo se te ocurre estudiar licenciatura En creación de TikToks Tres horas al día? Oye ¿Qué es todo esto? Son pendejadas Cuando en el hospital me ponen al lado del niño Que se tragó un pato de goma Y no deja dormir Igualito El DJ arriba los infieles Piqué El chavo se sube a una patineta El Kiko en corto ¿Quieres ser mi novio? Despierta, dormilón Hermoso himno de Brasil ¡No! ¡No! ¡Qué mambo! Mientras tanto En YouTube 50 horas como la reina Isabel ¡No, hermano! ¿Cuánto día Más pasado? En otra Rando hicieron parecer Bien noticiosa Se fuga un robot Aspiradora Un robot Aspiradora Se escapa Y comienza a limpiar La calle Chicos Es el El Bastasorri lindo Es peor de lo que imaginé ¡Es guapísimo! Veganos al ver Una planta carnívora Policías estadounidenses Buscando al sospechoso De un robo ¡No! Refundable El chavo Muestra su alberca Inflable El HD SPM Del Kiko El hombre más inteligente Del universo Hombre 17 años Cuando miro películas Me gusta aguantar La respiración En una escena En la que estén Bajo el agua Para saber Si podría sobrevivir En ella El caso es Que casi muero Viendo NEMO Oiga pero Aquí hay más de 500 pesos De puras pendejadas Si Pero Espérame 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 Aguanta Amor ¿Qué me pongo? Las pilas Eduardo Ya me anda gustando Me engañó Así que hice Un TikTok Con su abuela No No bro Sapo Artillero Chequeate DCHD La foto La foto Que nos dieron La que queríamos Es la mejor Perra idea De la historia Ese güey Conquistaría El mundo Si quisiera Pero no quiere No quiere El tremebundo Se Masculino Femenino Por favor No Este es Juan Y es virgen Mientras tanto En el Tok Tok Yo llorando Por no tener ¿Pero aquí? Espérate ahí Espérate Eso es mentira Eso no es verdad Hechos de la vida Que solo los inteligentes Conocen Las nueces Son difíciles de pelar Utilice otra tuerca Mételo en el hueco Se abre Con una suave polla Dibuja un círculo No Ándalo Te pones Este perfume Ay, ay, ay Chicos Ay, ay Uy Uy El chavo Se compra Unos soldaditos De juguete El HDP Del Kiko Mientras tanto En el Tok Tok A ver amigos Cómo le pega a la niña Cocina en silencio No Lava la ropa En silencio Como que me dieron ganas De barrer la casa Lava el baño Discretamente El chavo El chavo El chavo Truena cohetes En año nuevo El HDT SPM De Kiko Le pegas a este bebé Por conocer a Messi martín Ya la quedó Más Tres Nudas No 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 Gracias.